Amigos, hoy es Mutatak aquí, bueno, Día de las Madres. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Amy dice que vamos a ir al cine y que ella me ha regalado algo muy lindo del Día de las Madres. ¿Qué dices? Mi mamá quiere ir al cine. ¿Tú quieres? ¿Qué costa? Yo quiero... ¿Unos zapatos así? Sí. Ah, pero esos zapatos son para mamás. Las niñas no tienen ese tipo de zapatos. Ya, sí, cuando tú seas grande. Ya Mia bajó. Mia está desesperada por ir a ver su película. Amigos, ustedes no saben que a mí siempre me tiene que pasar algo. Salimos rápido de la casa. ¿Y saben que se me olvidó? Amigos, ponerme desodorante. Llegamos. Ya estamos aquí, amigos. Vamos a parquear. No hay muchas personas aquí. Dice Amy, hoy hay muchos lugares vacíos para autos. Dame la mano. Mi chaplain. ¿Papá? ¿Vogues tú? ¿Tú? 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 ¿Tú me dijo hoy a mí de mucho tiempo? ¿Qué? ¿Tú? 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 ¿Cómo por qué me dijiste de muto tak hoy? ¿Cómo por qué me dijiste de muto tak? Liebe mamá Ich habe hier alles ausgedacht Und hoffe, dass wir uns heute machen Ich bin die Beste auf die Welt Und auf Hab ich das Fremdgestel Das ist aber fiel, guck mal Ja, ich habe es Uuuuuh, lecker ¿Todo eso lo vamos a comer nosotros? Wow Das ist aber lecker Está sabroso Süß Amigos, estas Palomitas son dulces ¿No habían Saladas, Papa? Welche Nummer? ¿Qué Número? Sieben En el número siete Mama kann nicht vertreten Ich möchte nicht Das ist schon was anderes Nein Papa, Mama Danke Wir gehen in die Zin Eins Da Da Druf, druck Gut Hast du toll gemacht, Jaime Dios, miren, esta es la película que vamos a ver Esta es la película que vamos a ver Das gab es Ja, ich bin Ja, ich bin jetzt hier, das geht nicht soAD y aquí están todos preparados para una foto miren yo estoy haciendo un vídeo ya nos vamos y y y y y y y y